¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy amigos voy a hacer un maquillaje como ya leíste en el título. La verdad yo siempre he sido una persona que recibo la crítica y recibo lo malo también. Como aprendizaje, como experiencia, veo el lado positivo, soy de las personas que les gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces hay que subirnos al tren del mame. Me cancelaron por subirme al tren del mame, pues me regreso a subirme. Acompáñame a subirme al tren del mame y acompáñame a realizar este maquillaje para que nos cancelen. Comenzamos amigos. Ok amigos, como siempre les digo, aquí arribita les voy a dejar el link de cómo realizarse las cejas, cómo prepararlas. Para comenzar con el trabajo de sombras, voy a estar tomando una torre de pigmentos neón y voy a empezar a realizar mi maquillaje. Voy a utilizar todos los colores posibles amigos. No sé cuántos vaya a utilizar, a ver qué sale. Ok, vamos a comenzar con el rosa y una brocha difuminadora. Tengo esta chica. Entonces voy a tomar el pigmento así tal cual. Sacudo y lo voy a comenzar a colocar en el párpado. Recuerden que el corrector debe de estar completamente difuminado para comenzar a colocar los colores. Tomamos, esta sí no la voy a sacudir porque pues va, es pigmento suelto, lo va a soltar todo. Y lo vamos a comenzar a colocar aquí. Ay, qué poquito voy a agarrar más. Ándele, así. Aquí al inicio, desde el lagrimal, un tercio voy a colocar. Primero toquecitos. Y ya después, ahora sí sacudo la brocha y comienzo a difuminar en círculo. Voy a hacer lo mismo en ambos párpados. Esta torre de pigmentos es de Ibi Cosmetics. Con otra difuminadora, tengo esta. Esta es la primera que tomé. Esta es la segunda. Vamos a tomar el siguiente color. ¿Cuál se les antoja, amigos? ¿Un verde o qué show? Yo diría que un... Sí, un verde. Vamos a tomar el verde que viene aquí. Lo vamos a tomar de la misma manera como ya les mostré. Sin sacudir tanto. Y lo vamos a colocar de igual manera a toquecitos. Y ya después, ahora sí sacudo la brocha, comienzo a difuminar. Se tienen que unir los dos colores. Bueno, todos los colores. Ahorita lo vamos a integrar de mejor manera, van a ver. Se hizo un naranja aquí en el medio, amigos. ¡Qué nice! Todos estos colores es representando, amigos, a que le tenemos que dar gusto a todos. Entonces, para que nadie se enoje. Entonces, vas a difuminar tanto, tanto, tanto esfuerzo como todos los videos que has subido. Todos los videos en los que te han dicho que qué padre, que te están diciendo que sigas adelante. Pero solamente un video subes en donde no están de acuerdo y ya te cancela. Una vez que lo tengamos así, amigos, vean, se ve un naranja en el medio. ¡Qué bonito se ve! Vamos a colocar otro pigmento, amigos. Yo voy a colocar el morado. Yo diría que está bien el morado. Sí, el morado, ¿por qué no? Entonces, vamos a tomar el pigmento morado. Y con otra brocha vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Voy a tomar esta. Tomo el pigmento. Sacudo un poco y lo coloco. Hacia acá. Ya saben, hay que sacudir. Ay, amigos, me está cayendo en todas partes. Pero bueno. Y lo me dio uno aquí. Lo difumino. En esta altura del maquillaje, ustedes deben de estar listos para comenzar a recibir gente que te hace comentarios de, te vamos a cancelar. Te vamos a dejar de seguir todos. Porque todos te hicimos famoso y todos te vamos a bajar. Pero pues tú te metes a ver ese canal y en realidad, pues, tú te das cuenta que ese canal nada más te ha hecho ese comentario. Y dice, nos vamos a desuscribir todos. Y en realidad te das cuenta, pues, que esa persona nunca se ha suscrito a tu canal. Una vez que tengas esos comentarios, amigos, es que ya estás listo para comenzar a ser cancelado. Y, pues, te estás graduando como influencer. Ok, amigos, vamos a tomar una brocha para delinear. Bueno, yo los cortes los hago con brocha para delinear. Y voy a colocar más corrector en esta parte. Para hacer un catrice, pues, porque, pues, porque la gente te quiere cortar, amigos. La verdad, la gente te comenta, ay, eres mi inspiración, eres lo máximo. Pero en un video que no le parece, pues, ya te dicen, ay, no, qué asco, córtalas. Y, pues, va a ser representando ese corte, ¿verdad? Ay, todo lo que has pasado. Eres mi inspiración. Te admiro. Pero el día de mañana la gente te está poniendo, ay, inválido de mierda. Entonces hacemos el corte. Ok, ahí va. Ahí está. Lo voy a pulir y lo voy a rellenar y regreso. Listo, amigos. Ya hice el corte. Estoy retirando el exceso de corrector con una lengua de gato, con la misma que rellené el corte con corrector. Ya que esté bien, bien planito, entonces sí tomo una brocha lengua de gato precisa. Y voy a terminar de colocar los colores que faltan, comenzando con el amarillo neón. Ok, lo voy a tomar de la misma manera y voy a sellar el corte con mucho cuidado. Se hace un desvergue, amigos, pero pues vamos a limpiar ahorita. Se hace el mismo desvergue como cuando la gente te cancela. Tienes que echarle muchas ganas, como las ganas que Chemita Amador le echó a su colaboración conmigo. Voy a continuar con el color naranja, igual neón, con otra lengua de gato. De la misma manera, ok. Aquí tienes que dar palmaditas, como cuando me quisieron a mí dar palmadas. Resulta que una vez me llamó una suscriptora. Bueno, me mandó mensaje a una suscriptora. Que si podía darle un consejo. Ella sabía que yo estoy estudiando psicología. Y se tomó el atrevimiento de mandarme 17 biblias, 17 notas de voz. Donde me explicaba que su marido la golpea. Entonces, a mí me pareció bastante alarmante. Y yo al querer ayudarla, porque pues me estaba buscando por ayuda. Cometí el error de llamarle, de platicar con ella. Y de aconsejarle, pues, que podía hacer. Que lo demandara, que se fuera con sus papás. Que asistiera a terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que al día siguiente, el esposo me llama del mismo número. Y me amenaza, me dice que me va a matar. Que me va a partir la chingada, etcétera, etcétera. Es ahí cuando te das cuenta que tú, pues ya no debes de contestarle a cualquier persona, ¿no? Entonces, eso sí no lo sabían. Yo sé que no lo sabían. Y vamos a finalizar con el tono azul y otra lengua de gato. Esta va a ser más grande, porque pues ya es esto que resta. El tono azul representando como me quería ver el vato, pues ya muerto. Me quería ahorcar, yo creo. Me llamó y me dijo que me iba a matar. Y yo le dije que vivía en Culiacán. Los tipos eran de Guamuchin. Entonces, le di mi dirección. Que lo esperaba aquí en Culiacán con todo gusto. Y yo no era ella para dejarme de un pendejo como él. Pues me dijo que tenía muchos huevos. Que era muy valiente, pero que me iba a matar de igual manera. Ahí es donde yo me di cuenta. Pues que no. Que no, la gente no le gusta que le ayudes. La gente no le gusta, pues mejorar. Pasa el tiempo. Y la mujer me vuelve a hablar con el mismo cuento a la semana siguiente. Que quiere dejarlo. Y yo la bloqueé. Ok, amigos. Así queda. Con una toallita húmeda vamos a limpiar todo el desvergue que nos cayó en la parte de abajo. Así como la gente trata de limpiarse o de lavarse las manos cuando te tira cagada. Y ya una vez que se arrepiente y te dice, ay, disculpa. No pasa nada, amigos. No hay fijón. Para eso están las toallitas húmedas. En la parte de abajo nada más delineé con un delineador negro. Como lo hice en el tutorial de maquillaje buchón. Si no lo has visto, por aquí arriba te voy a dejar el tutorial del maquillaje buchón. Y pues es todo, amigos. No hice nada más. Obviamente, pues delineé. Puse máscara de pestañas, pestañas postizas. Delineé con blanco la línea de agua inferior. El delineador negro. Hice el rostro completo. Sellé. Todo, 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 amigos. Ok. Pues es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Este video. La verdad no creo que lo hagan. Pues porque, pues. Pues porque no. Pero espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí abajo y no te dejo mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Por allá nos vemos, amigos. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en otro video. Hasta luego.